Música ¡Suscríbete! 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 Estimados pasajeros, bienvenidos a Puerto Montt! Les pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga y la señal de agrochar cinturones apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Les pedimos a los pasajeros que continúen en nuestro vuelo hacia Santiago que permanezcan a bordo del avión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!